Por mí mintió. Me dijo que mi hija estaba a salvo, que estaba tranquila, que estaba muy bien, todo es mentira. Este domingo 17 de septiembre por Canal Sur. ¿Qué haces? ¡No se muera! Fugitivos. Me están buscando a mi niño. Parece que asesinó a un agente de la desledad. En Canal Sur, somos Latinoamérica.